En este vídeo continuaremos con las numerosas reseñas a películas de Santo, el héroe mexicano más popular y exitoso de todos los tiempos. Les recuerdo que le den un vistazo a las entradas anteriores si acaso no lo han hecho, comencemos, porque aún faltan demasiadas pelis para reseñar. Un gran éxito para Santo fue Santo contra las mujeres vampiro, este filme sesentero marcó un antes y un después en la carrera cinematográfica del luchador, disparando su popularidad tanto con audiencias mexicanas como con audiencias internacionales, pues fue taquillera en otras partes del mundo también, no solo en su país natal. Esto despertó el boom del cine de luchadores, y como era de esperarse, se haría una pseudo secuela en 1970, digo pseudo secuela, porque lo único que la relaciona con la cinta original es el título. La venganza de las mujeres vampiro, de 1970, fue un largometraje de películas latinoamericanas desea, y cinematográfica flama, entre ambas compañías producirían unas pocas cintas de luchadores. La dirección estuvo a cargo del confiable Federico Curiel, a quien incluso mencionamos en la primera entrega de la serie, pues es veterano del cine fantástico y de Santo. La película fue coescrita y producida por Jorge García Besné, el productor cinematográfico que contrató a Santo y se lo llevó a Cuba para rodar sus primeras dos películas, más de una década después, el luchador volvería a trabajar con él en esta película, en Santo contra la mafia del vicio, y en Santo contra la magia negra. Esta secuela falsa mezcla la ciencia ficción con el terror tradicional sobrenatural, pues sigue al diabólico doctor Igor Brankov, quien revive a la reina de las vampiras, tanto ella como su grupo de vampiresas planean asesinar al santo, pues es el descendiente de quien las derrotó en el siglo XIX, ahora santo debe de enfrentarse a las fuerzas del mal, tanto de las chupasangre como del científico loco. A pesar de que es una buena cinta de santo, tiene fallos que la dañan bastante, mayormente porque se trata de un filme con mucho potencial desperdiciado. Para empezar, la trama tiene demasiado en común con cintas anteriores de santo, los villanos son los mismos y reciclan a muchos actores de otras películas, por lo que todo se siente bastante familiar, no hay nada realmente nuevo ni refrescante, es una amalgama de elementos que han funcionado anteriormente, regurgitados para crear un producto seguro y derivativo. Habiendo dicho eso, no es una mala película, tampoco una aburrida, aunque si es lenta y contiene un poco de relleno, pero nada que la haga caer por debajo de lo decente. La trama está algo atiborrada, pero al mismo tiempo no le dedica el tiempo que debería a sus personajes ni a su historia, un ejemplo es que intentan alternar entre los planes malvados del doctor loco con la subtrama de las vampiras, y el resultado es que ninguna historia es explorada de manera sustancial, si bien, están relacionadas, no logran balancearlas ni incorporarlas de una manera efectiva. No obstante, contiene una muy buena fotografía atmosférica y se deja ver bastante bien, además de que nos deleita con las típicas virtudes esperadas que ya he mencionado en reseñas pasadas, parece que me quejo mucho, pero sus rasgos positivos también son compartidos por algunos de los filmes mejor recibidos de santo. Solamente pienso que debieron enfocarse en la historia de santo y la venganza de las vampiresas, ya sabes, como promete el mismo título, pudieron haber hecho una versión mejorada de esa cinta, aunque bueno, eso ya existe, y se llama Atacan las brujas. Solo recomendada para fanáticos de santo que estén en busca de un filme rutinario pero ameno, es satisfactoria y contiene lo que uno puede esperar, nada mal, pero no destaca mucho. Curiosamente, según la serie de libros de historia documental del cine mexicano, esta película tuvo una versión con desnudos para distribución internacional, no obstante, hasta ahora no se ha encontrado alguna imagen o publicidad, por lo que esta versión está perdida. Algo que me llamó la atención, fue el hecho de que aparece el murciélago monstruoso de la invasión de los vampiros, y que también fue utilizado en santo y blue demon contra los monstruos en una pequeña escena. La siguiente película, santo contra la mafia del vicio, de 1970, cuenta con el mismo director, productor y los mismos escritores que el filme anterior, y muestra a santo volviendo a las películas de crimen urbano de bajo presupuesto, después de aparecer en un puñado de largometrajes de terror y ciencia ficción. En la cinta, una banda de criminales planea un falso secuestro, e intentan suplantar al santo, pero el enmascarado logra infiltrarse entre los maleantes, haciéndose pasar por el santo falso, y ahora deberá de trabajar secretamente para la ley desde el lado opuesto. No sabía qué esperar de esta cinta poco mencionada del mítico luchador, y el inicio no ayudó mucho, pues empieza de la manera más desconcertante posible. Con un videoclip musical, esta secuencia es claramente una adición intrusiva, y nos presenta al cantante Jimmy Santi, un artista peruano que tuvo algo de fama en México a mediados de los 60 y principios de los 70, estuvo casado con la actriz Mabel Luna, quien aparece en la cinta, así que supongo que los cineastas se aprovecharon de esta conexión para incluir al cantante en una escena individual para más valor comercial. Y no, la secuencia no tiene nada que ver con el resto de la película, es la canción más absurda y gratuita en la historia del cine, sin comentarios, simplemente extraordinario. Como iba diciendo, comienza con el pie izquierdo, un tanto lenta, con un montaje desarticulado y confuso, sin embargo, rápidamente mejora, nos quedamos con un filme de crimen normal para santo, y con momentos ingeniosos que la vuelven rescatable. A pesar de que su historia es curiosa, la ejecución es algo irregular, no logra destacar mucho, y por eso no la podría considerar como una de las mejores, pues sus defectos la limitan bastante. En conclusión, va mejorando conforme avanza y termina en un clímax emocionante, pero no es nada especial, solo recomendada para fanáticos de santo que sean completistas. Fue una película de santo un tanto más sórdida y sucia de lo normal, pues contiene alusiones al sexo premarital, drogas, y una secuencia de bollerismo y exhibicionismo ligero, aunque claro, nada de esto es gráfico, es incorporado de manera sugestiva, pero le ganó de una clasificación B en México, es decir, adolescentes y adultos, en vez de la típica clasificación A, para las audiencias de todas las edades como muchas de las anteriores. El mismo equipo creativo y técnico se encargó de realizar otro filme de santo, pero ese fue estrenado unos cuantos años después, así que la dejamos para otro video. El western mexicano no ha tenido tanta relevancia, al menos no a comparación del cine del viejo oeste americano, y ciertamente no es tan celebrado como el spaghetti western, sin embargo, fue algo relevante y popular en su tiempo, mayormente por medio de historietas y películas baratas, esa moda obviamente llegó hasta el punto de mezclarse con las películas de luchadores. Es por eso que René Cardona dirigió en 1970, Santo contra los jinetes del terror, también conocida como los leprosos y el sexo, pues junto a el vampiro y el sexo, se encontró una versión con desnudos de esta película, la cual pronto será restaurada y lanzada al mercado para nuestro deleite. Esta versión doble fue demasiado obvia, pues tuvo al mismo equipo del vampiro y el sexo detrás de ella, desde René Cardona, hasta al productor Guillermo Calderón, de cinematográfica Calderón. La cinta trata de que en un pequeño pueblo de México, un grupo de leprosos criminales aterroriza a sus habitantes, al menos eso es lo que parece, y santo acude a ayudar a las víctimas de estos ataques, enfrentando a los grotescos jinetes del terror. Honestamente, cuando vi esta película hace mucho tiempo, no pude apreciarla por completo, y siempre la consideré una adición irregular, pero al volver a verla para estos vídeos, considero que es una muy buena entrada, superó mis expectativas de forma sorpresiva, aunque no es una edición perfecta al cine mexicano. Tampoco podría asegurar que es de las más estrafalarias, y eso que este es un elemento casi imprescindible en el cine de luchadores, al ser más aterrizada y sobria, consigue brindarnos una historia más tradicional y de menor escala, por lo mismo la vuelve más identificable y familiar. Había pasado mucho tiempo desde que vimos a santo en un ambiente de western, y esta cinta es un western hecho y derecho, es más parecido a una adaptación de historietas de vaqueros de esos tiempos, que a una cinta más de luchadores, simplemente cambiando la estructura y los elementos de un subgénero por otro, y lo hace de manera efectiva. Los villanos son humanizados, la trama y el ritmo avanzan a un paso digerible, pues no tiene mucho del relleno insulso usual, solo hay una lucha y no hay realmente escenas desechables o inútiles. Es un filme sólido, recomendado si quieres ver una cinta de santo un tanto diferente a lo acostumbrado, y si te gustan los westerns alternativos. Las siguientes dos películas que veremos en este vídeo, también fueron dirigidas por René Cardona, uno de los cineastas que más trabajaron con santo, el autor de estrafalarios largometrajes cutres como la horripilante bestia humana, las luchadoras contra el médico asesino, y la mujer murciélago, él nos entregaría algunas de las cintas más populares del enmascarado de plata, no obstante, se despediría de la saga del luchador con estos dos últimos filmes. Santo contra los cazadores de cabezas, de 1971, era una aventura de la jungla producida por Miguel Zacarías, quien junto a Alfredo Zacarías, fueron parientes que produjeron una buena cantidad de obras de explotación barata. La película nos muestra a santo en medio de un conflicto entre dos tribus nativas de Sudamérica, la hija de un explorador es secuestrada, y nuestro héroe enmascarado se adentrará a la jungla para rescatar a la chica y lograr la paz entre las tribus y el hombre blanco. Cazadores de cabezas es una producción de ultra bajo presupuesto, con tal vez los valores de producción más pautérrimos de la saga hasta el momento, a pesar de tener una dirección dinámica por parte de René Cardona, y de que te logra cautivar con ese lento ritmo hipnótico, audiovisualmente, es de las cintas más mezquinas del género, los efectos de sonido, la música, el doblaje, todo es perfectamente cutre, obsoleto y arcaico, todos estos elementos logran una bella armonía de serie B mexicana, que resaltan las virtudes y belleza de la esposidad mostrada en estas películas, no es la única que contiene estos componentes, pero es una de las que mejor lo encapsulan, tanto en la historia como en la forma de la película. Se mantiene como una experiencia entretenida, pero difícilmente puedo considerarla como una mandatoria o totalmente recomendable, hay demasiadas secuencias de gente caminando en la jungla, pocas cosas realmente emocionantes ocurren, además de que se le baja un poco el elemento absurdo y descabellado de otras cintas similares, a pesar de que el clímax puede llegar a ese nivel, generalmente no creo que gran parte de la audiencia le vea algo de especial, aunque por lo antes mencionado la encuentro fascinante. Un error chusco es que accidentalmente escuchamos la voz del santo, o sea, su voz verdadera, al final de la primera secuencia de la película, sin dudas algo que no ocurre normalmente, y nos deja ver una pizca de como hubiese sido su carrera en el medio si no le doblaran la voz. Finalmente tenemos una de las obras icónicas en el cine de luchadores, Santo en la venganza de la monia, de 1971, fue otra producción de Guillermo Calderón con dirección de Cardona, escrita por Alfredo Salazar, veteranos en la cinematografía de luchadores. En esta película, Santo va con un grupo de arqueólogos a Sudamérica, en esta expedición encuentran lo que buscaban, una tumba que contiene a una monia y sus artefactos, pero como cualquier buena tumba de monia, tiene una maldición, que dicta que todos los que han de profanar el sueño del muerto han de morir a sus manos, y por supuesto, a pesar de que nadie cree en la maldición, una supuesta monia asesina a los miembros de la expedición uno por uno. Esta es algo difícil de reseñar, pues a pesar de que carece de ciertos componentes que personalmente disfruto del cine de luchadores, nos entrega un relato menos alocado y con los pies sobre la tierra, con diálogos memorables e ideas peculiares, que resultan en una cinta digna de Santo pero divergente en cuanto a contenido. Diré un spoiler, por lo que si no la has visto, te puedes pasar al siguiente minuto del vídeo. Pero bueno, resulta que al final de la película, la monia es en realidad un hombre disfrazado. Y por supuesto, Santo nos explica que el mayor mal no se encuentra en leyendas de fantasmas ni en supersticiones, sino en el mismo hombre, en su codicia y maldad, algo que uno no siempre se espera en un filme de Santo, no porque no tengan nada que decir, sino que usualmente en estas obras la lucha entre el bien y el mal es el foco principal, siendo el mal simbolizado por un monstruo, que dentro de los parámetros de la cinta es real, de carne y hueso, mientras tanto, la venganza de la momia rompe con ese paradigma casi totalmente. No es necesariamente algo malo, le inyecta nueva vida a la franquicia, sin mencionar que su ejecución es la correcta. Es posible que el guionista, Alfredo Salazar, se hubiese cansado de escribir tantos largometrajes de terror y de monstruos, optando por darnos un giro inesperado bastante apreciable. El diseño de la momia está bastante bueno, se ve realmente genial, pero el maquillaje y el traje en sí están hechos de una manera cruda intencionalmente, como una pista al espectador sobre la verdadera identidad de la momia. El filme es un sándwich, la trama se encuentra en medio de dos largas luchas irrelevantes para la trama, honestamente te las puedes saltar sin consecuencia alguna, creo que es mucho mejor de ese modo, pues no es como en otras películas de luchadores, donde las peleas en el ring pueden lastimar a su ritmo, aquí las tienen por separado, esto se vería en algunas otras producciones futuras de santo. La recomiendo para fans del terror mexicano en general, siendo un buen ejemplo del género aunque tal vez no es ni la mejor de santo ni la peor, solo una ligeramente distinta a lo acostumbrado, aunque siempre entretenida y agraciada. Guillermo Calderón produciría unas cuantas más películas de santo, sin embargo, René Cardona se encargaría de realizar otros largometrajes, siendo esta la última colaboración del director con santo, pues posteriormente Cardona se enfocaría en hacer películas con su hijo, entre otros proyectos de explotación mexicana, aunque alcanzó a rodar dos películas con Blue Demon, pero les daremos un vistazo luego. La próxima vez que entremos en este canal al mundo de los luchadores, lo haremos con una trilogía que unía a varios héroes del subgénero, no pronto, pero en un futuro relativamente cercano. Sin más que agregar, me despido. Ha de ser muy difícil ser buen estudiante y defender al mundo de esas poderosas y molestas cartas. E enseguida regresamos con Sakura Carcaptor.